Regresando con nuestro artista favorito, aquí él les quiere cantar una canción muy bonita que acaba de componer. El artista del pueblo quiere decirles a ustedes lo que les puede cantar. La guitarra suena, la guitarra suena, la guitarra suena. El que quiere cantar es el muchacho alegre, el que les viene a cantar a la abuela. Sí, abuela, si me llevo así, si me llevo así, si me llevo así, aquí se une ahí, pienso en ella adentro, ¿quién está adentro que está sonando papi? ¿Quién está adentro de la guitarra que está sonando? Son los duendes, los querugines y los serafines. La música del cielo que canta el angelito llamado Aymar, que a su abuela y a su madre le va a encantar. Pronto les va a cantar, el Aymar, el Aymar, una canción como ustedes lo quieren escuchar. Vamos a subir una canción muy especial para la abuela del Aymar y para su mamá. Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar. ¿Te alcanza con esto? ¿Te alcanza con esto? ¿Cuánto puede ser? ¿Cuánto puede ser? ¿Taco? ¿Taco de qué? Voy, trae la leche de una vez. Voy a cantar, voy a bailar, ya se va la abuela padre, ya se va tu mamá. ¿A dónde van? 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 No se me van, que les voy a cantar. Se va la mamá, se va la abuela ¿A dónde se fueron? No quiero cantar Si se fueron mis afán, no voy a cantar Abuelo, si se van las afán, no voy a cantar No, 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 no les voy a cantar Porque se fueron al otro lado Me abandonaste, mujer No más porque soy muy pobre No te sirvas a volver, mujer, mujer Ay, apacito, qué lindo mi niño de monstruo Ese es mi niño bonito Que canta, cántale, papá Cántale a la que te muere A la que te quiero olvidar, papito duro Haz el piecito para acá, pues, así Cántale a la que te quiere olvidar Él no quiere tocar, si se le fue su mamá Si se le fue su abuela, ¿a dónde va la abuela que no quiso llevar? A laymar, a laymar, no lo quiso llevar. A laymar, a laymar, no lo quiso llevar. Ni modo, no nos quisieron llevar, papá. Bye, dile bye bye. Bye bye a tus fans. Bye, dile, chico. Bye, chicas. Bye bye, chicas. Dile, papi. Bye. Bye bye. Bye bye.